Estamos en contacto con el Intendente de la localidad de Torkins, el señor Gustavo Tranquils. ¿Cómo le va, Intendente? Natalia Magulleri lo saluda. ¿Cómo te va, Natalia? Un gusto saludarte. Igualmente, Intendente, gracias por esta comunicación. Bueno, tenemos entendido que ya pasó al menos el peor susto y que ahora están tratando de reacomodarse para poder recibir normalmente a los turistas como debe ser en esta época. ¿Cómo está este proceso de normalización? Así es, Natalia. Después de momentos difíciles en los que terminamos el año y comenzamos este 2014, rápidamente nuestros prestadores turísticos en conjunto con el propio municipio y la Secretaría de Turismo de la provincia estamos articulando para que todo regrese a la normalidad lo más rápido posible y en eso es saludable que los turistas sepan que, bueno, gran cantidad de los atractivos de Sierra de la Ventana, Villa Ventana y toda la comarca turística ya están activos, es decir, con posibilidad de que se los disfrute, se los recorra en familia y con tranquilidad como es la característica de nuestro distrito. Simplemente ha quedado afectado un sector del Parque Provincial Ernesto Tórkins que la gente del OPDES ya está evaluando daños y viendo la posibilidad de ponerlo nuevamente en condiciones para tomar dimensión de la situación. Son lugares serranos, los senderos de acceso, por ejemplo, al agujero de la Ventana que es un punto turístico muy conocido y recorrido. Lo que están haciendo es relevando para reestablecer toda la cartelería en esos senderos alambrados necesarios para que el turista cuando llega al lugar pueda tener una recorrida más placentera. Así que en eso se están coordinando esfuerzos. Pero bueno, en su inmensa mayoría los atractivos ya están nuevamente en condiciones de ser visitados. Sí, justamente a eso apuntaba mi pregunta con relación a las actividades que de alguna manera por el momento se han visto afectadas y seguramente tienen que ver con lo específico del Parque Ernesto Tórkins como usted lo señalaba, ¿verdad? O sea, el resto de las actividades sí se pueden realizar normalmente, pero para otras quizás haya que esperar un poquito más a que se recondicione el lugar, ¿verdad? Sí, exactamente. Ese es el punto principal porque tenemos, por suerte, la naturaleza en este lugar nos ha privilegiado con muchísimos cañadones, cerros, circuitos que los recorren con arroyos, lagunas, que perfectamente se pueden visitar y disfrutar ahora que ya el incendio ya no está más activo. Así que eso está a disposición de todos para venir y disfrutar de la naturaleza y la tranquilidad como es lo característico de quienes buscan llegarse hasta este lugar de la provincia. Así que los prestadores también con un buen ánimo de poner a disposición de los turistas los servicios que ellos saben ya muy bien ofrecer. Esta es una comarca que hace muchos años viene ya creciendo favorablemente en lo que es el turismo y, bueno, se han esforzado mucho los prestadores privados también en brindar mayor variedad para el disfrute de todos, desde cabañas, hotelería, campings, para que los que nos visitan tengan una oferta importante en lo que es variedad de servicios y en lo que es precios también. ¿Intendente, se pudieron establecer fehacientemente las causas del incendio? Eso todavía está en materia de investigación por parte de la justicia. Sí se han relevado datos del lugar donde se supone fue la primera ignición, el punto de partida del incendio y estaríamos hablando de un sector posterior a una vivienda en la parte urbana de Villa Serrana, la gruta, todo indicaría que a partir de ahí comienzan las llamas y luego el efecto del viento las hizo propagar por el resto de los lugares. Claro, y se supone que por negligencia humana. Se supone que se estaba realizando algún tipo de quema en un tambor del estilo de 200 litros, los tambores de chapa que suele haber mucho en el campo y a partir de ahí habría volado algo, prendido fuego y bueno, el resto lo hizo el viento. Claro, claro, claro. Intendente, tenemos entendido esa información de hoy, la que dice que ya hay un proyecto en tratamiento en legislatura con relación a la declaración de zona de desastre agropecuario, justamente incluyendo a la localidad de Torkins. ¿Los beneficia, verdad, esta iniciativa? Sí, es una iniciativa que de Prosperar estaría poniendo a disposición de los productores del distrito la posibilidad de que hagan declaraciones juradas presentando el tipo de afectación y luego a partir de esa situación poder tener condiciones beneficiosas para algunos impuestos provinciales, lo mismo para líneas de crédito, para tratar de restablecer lo antes posible la infraestructura perdida a partir del incendio. Así que eso sería un gesto muy importante de parte de la provincia que sabemos que tanto el gobernador Scioli como los ministros que van a intervenir en la decisión están dispuestos a dar. A declararlo, digamos, a que sea ley en realidad el proyecto que ya ha interesado en la Cámara. Bien, Intendente. Y ya para meternos en un tema quizás un poco más agradable, es el aniversario de la localidad de Tres Picos, perteneciente al partido de Torkins, precisamente hoy, y hoy son los festejos, ¿verdad? Exactamente. Dentro de minutos van a estar comenzando... Tres Picos es la localidad que toma el nombre del cerro más alto de la provincia de Buenos Aires, el cerro Tres Picos, que tiene 1.243 metros, una comunidad pequeña de 118 habitantes, pero muy cara a los sentimientos de toda la gente de la región. Así que vamos a estar visitándolos, inaugurando una biblioteca popular que lleva el nombre de José María Castiniera de Dios, que vivió en su infancia en esta localidad y, bueno, hoy nos representa con sus libros en el mundo, ¿no? Así que es un orgullo para nosotros. Va a convertirse Tres Picos en muy poquitos días también, en la primer localidad de la provincia de Buenos Aires, que va a estar dotada íntegramente con agua calefaccionada a través del sol, es decir, se están disponiendo colectores solares en todas las viviendas y aprovechando la energía solar van a poder todos los vecinos tener agua caliente en cada una de las viviendas. Así que hay un montón de... Sí, a nivel de lo que es el desarrollo de la tecnología y el avance de la civilización, acompañado con un desarrollo amigable con el medio ambiente, ¿no? Así que para nosotros es una alegría poder desarrollarlo en una localidad así. Sin duda, una localidad que no fue afectada, en este caso, ¿no?, por las llamas de la semana pasada. No llegó hasta la parte urbana, sí fue afectado el Cerro Tres Picos, el que le da el nombre a la localidad. No llegó hasta la parte urbana por suerte, de todas maneras, bueno, uno está siempre atento a este tipo de situaciones porque son localidades rurales muy pequeñas y que están rodeadas, obviamente en la parte cercana a los cerros, pero rodeadas por campo, así que en ese sentido uno está permanentemente vigilante a esas situaciones, más que nada en verano. Sí, sin duda. Bien, Intendente, bueno, lo dejamos para que ya comience a participar de los festejos del aniversario 107 de Tres Picos y por supuesto sabemos que, bueno, está, tiene una agenda cargada por cuestiones de coyuntura y entendible, por supuesto, por lo tanto le agradecemos muchísimo a la charla. Bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto y aprovechando que sabemos que mucha gente de La Plata y los alrededores de Capital nos visitan permanentemente, el cariño, el saludo para todos ellos, la invitación porque además este fin de semana tenemos una nueva edición de la Fiesta Provincial de las Golondrinas en Villa Ventana, otra fiesta que se ha convertido en un clásico que se viene festejando hace más de 20 años y es la celebración del arribo de las Golondrinas que migran todos los años desde el hemisferio norte al hemisferio sur, así que se celebra y, bueno, están todos invitados, hay muchos números artísticos que van a estar acompañando la ocasión, así que es otro buen motivo para que nos acompañen todos aquellos que quieran hacerse este trayecto de seis horitas de viaje hasta este lugar de la provincia. Intendente, es su segundo mandato, ¿verdad? ¿Al frente de la comuna? Exactamente. Bien, o sea que sabe muy bien de qué está hablando. Ah, sí, bien, estamos aprendiendo un poco. Me parece perfecto. Muchas gracias, Intendente, que tenga un buen plato. Muchas gracias a ustedes, muy amables por el contacto y hasta pronto. Hasta luego. Gracias.